Eso pasó en la semana, pero desde hace más tiempo está pasando el conflicto en el fútbol y vamos a retomar este tema porque la Comisión Directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales decidió anoche levantar la denuncia penal contra cinco integrantes del Movimiento Más Unidos que Nunca y hoy habrá una mesa de negociación entre ambas partes. Vamos a ver cuál es el escenario de los clubes. Estamos con el presidente Defensor Sporting y del Tanque Sisle, Daniel Jablonca y Freddy Varela. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué balance se puede hacer de todo esto que ha pasado? Yo creo que al menos, por lo menos hoy estamos con un grado de optimismo un poco más grande que de repente lo que teníamos ayer en el momento. Apareció la luz al final del túnel. Por lo menos hay una posibilidad de diálogo y creo que a través del diálogo es donde puede llegar a aparecer la solución. Bueno, aparentemente parte de lo que sucedió, además de la negociación del PINCH-NT, fue lo impactante del comunicado de la AUF, que emitió en los clubes intimando a que volviera el fútbol. ¿Por qué lo hicieron y qué esperaban que sucediera? Bueno, eso es una decisión pura y exclusivamente del Ejecutivo, que nosotros nos enteramos de esa comunicación, de esa intimación que le hizo el Consejo Ejecutivo a la Mutual, que es el verdadero gremio, porque es a quien tenía que intimar indiscutiblemente, porque el movimiento, más unidos que nunca, no tiene personalidad jurídica y en realidad son todos afiliados a la Mutual, a los jugadores profesionales. Y nos enteramos en la reunión de Fénix. En ese momento el Ejecutivo le manda a cada institución, vía mail o vía WhatsApp, le manda el comunicado, bueno, y eso pienso que destrabó un poco. ¿Metió presión? No sé si metió presión porque no ese es el término que emplean los clubes ni el Ejecutivo. Pero no cayó nada bien porque... Era una medida que había que tomar porque nos está perjudicando esto, no solo deportivamente, sino económicamente. ¿Respalda lo actuado por el Ejecutivo, entonces? ¿Eh? ¿Respalda lo actuado por el Ejecutivo? Bueno, lógicamente que los clubes respaldamos lo que dice el Ejecutivo. Bueno, pero ayer... ¿Jablonca respalda también la...? Sí, hay cosas que estamos de acuerdo, otras que no, pero pensamos que en esto era necesario dar un paso porque nosotros mismos, digo, desde el primer momento cuando se planteó la paralización, nosotros dijimos que respetábamos la decisión de, digo, de los muchachos que habían decidido parar, lo cual no era que apoyáramos esa posición porque eso ya sería meternos en un tema interno de un gremio que no nos correspondía. Pero creo que se estaban agotando los plazos o se están agotando los plazos en cuanto a las fechas, ¿no? Esa intimación es hasta hoy a las 15 horas. Sí, pero en realidad tampoco la intimación hoy la mutual va a contestar porque nosotros, el Consejo Ejecutivo, no, la Mesa Ejecutiva, había suspendido la etapa. Entonces, eso es lo que se va a basar la mutual en un comunicado que le va a mandar hoy a la Asociación Nueva de Fútbol. Estoy casi seguro que va a ser en esos términos. ¿Pero qué implicaba la intimación? ¿Qué podía pasar si hoy no surgía esta posibilidad de que el fútbol vuelva la semana que viene? Se habló de mutual paralela, se habló de... Descuento de sueldo. Lo que pasa es que acá, yo lo dije también desde un primer momento, había que mirar si se estaba enfocando a una solución o a un problema. El fijar la fecha, por ejemplo, implicaba que obviamente los jugadores, si no jugaban, cayeran, digamos, en un incumplimiento de todo lo que es los convenios y todo lo demás. El estatuto. Pero indudablemente también iba a alejar la posibilidad de un acuerdo. Por otro lado, hay un tema real que es el de las fechas y que, bueno... El calendario. Claro, nosotros, por ejemplo, también pensamos que en el momento que se arregle el problema no podemos jugar los tres días. Digo, debería, si se arregla, ojalá hoy, se debería jugar el otro fin de semana. Y no el miércoles. No el miércoles, porque, digo, después de tres, cuatro fechas donde no hay fútbol, donde la incertidumbre que hay, no puede llegar a hoy de noche a que te digan más que hay un partido como Defensor Peñarol que, bueno, va a definir gran parte del campeonato. Entonces, lo ideal sería empezar la semana desde el lunes sabiendo ya que va a haber fútbol el otro fin de semana. Entre semana. Ocho fechas seguidas en cuatro semanas. Y bueno, sí, no va a haber más remedio. Claro. ¿Freddy también? Nosotros estamos preparados para jugar en cualquier momento, pero yo creo que lo que dice Daniel es muy coherente y muy viable, ¿no? Más, son distintas posiciones en la tabla, ¿no? La Defensor que está perdiendo el campeonato, con Peñarol nada menos que va allá arriba, y bueno, es muy loable y nosotros vamos a acompañar indiscutiblemente para que los cuadros que estén en esa posición no se perjudiquen. Pero esto depende, si bien suponemos, o yo supongo que se puede llamar un Consejo de Liga para evaluar toda esta situación, la mesa ejecutiva está totalmente facultada para fijar la etapa. No sé si en la fecha, yo no he calculado, sinceramente. Sí, la mesa ejecutiva decía que arrancando el fin de semana del once da con lo justo y hasta dependiendo de las finales, ¿no? Que se jueguen el año que viene, pero pongamos la situación hipotética de que no se soluciona hoy porque surge una traba, no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se ataja ese penal ahí? Bueno, ahí... Escúchame, salven el millones. ¿Quién clasifica las copas? ¿Quién es pajar? Sí, eso sería muy complicado, indudablemente, como sería complicado que se jugara las últimas fechas o la final del año viernes. Cosa que pasó, creo que fue 2010, 2011, una final nacional de Anubio que se jugó al otro año con planteles diferentes y creo que eso... Nada que ver, le saca... Además, cuando hay paro, los trabajadores saben que les van a descontar, pero los jugadores en el caso de este conflicto están entrenando, están yendo a entrenar, o sea, la relación de trabajo es raro. Pero no están jugando. No es lo mismo. Nadie, pero les están pagando el sueldo. Cuando tú, sí, sí, indiscutiblemente. Bueno, a eso voy. Pero eso es un contrato particular. Cuando tú firmás el contrato del jugador, vos firmás un contrato para jugar al fútbol el fin de semana por un campeonato oficial. Ponerte la cabeceta y jugar. Oficial. La práctica es un engranaje de ese contrato. En el caso particular de mi institución, a mí el 3 de diciembre, se me terminan el 60, 70% de los contratos. Hay que ver, evaluar cómo los vamos a renovar. Los que quieren renovar, hay algunos que de repente no quieren renovar o se quieren ir, tienen otras posibilidades mejor que jugar en mi institución. Entonces, no es fácil. Además, si la fecha se suspende es porque hay un artículo con dos bibliotecas, con el paro de que hay quita de puntos, hay una multa bastante importante para las instituciones y por eso fue la suspensión de la etapa. ¿Han manejado en algún momento la posibilidad de suspender el campeonato a nivel oficial? ¿Entre los clubes? Oficial no, pero oficial sí. Lo que pasa es que de hecho el campeonato está suspendido. No, no, pero ya lo que voy es, lo suspendemos y lo terminamos. Si no había una solución para hoy, se había dicho que iban a tomar una resolución y podían mandar hasta los jugadores al seguro paro. El tema es que van a descender equipos que pueden descender equipos que están peleando el descenso. Claro, eso hubo una reunión el otro día donde justamente se había decretado un cuarto intermedio hasta hoy a las 15 horas que finalmente esta reunión por ahora se suspendió. Había algunos clubes que planteaban la hipótesis de suspender el campeonato. Defensor no la iba a acompañar en el caso de que se llevara a cabo esa reunión. Porque nos parece que de hecho el campeonato ya está suspendido. Digo, está... Ya, pero si no terminás, Daniel... Lo que pasa es que no terminar el campeonato hay muchos puntos. Digo, el campeón, clasificación a las copas, descensos, campeonato del año que viene. Y ahí en ese caso mandaban a los jugadores a seguro paro. Nosotros no lo íbamos a hacer porque eso creemos que es independiente. Eso es cada institución toma la decisión. Eso es individual de cada uno. Además ya hay un antecedente. Pero en el tanque, por ejemplo, ¿qué se haría? No hemos tomado eso. No se ha decidido. El defensor ya ha decidido que no. El defensor ya ha decidido que no haría descontos. Estamos en muy buen relacionamiento con el plantel. Yo voy todos los días, conversamos, charlamos, hablamos de esta situación. Pero ya hubo un antecedente. El Nacional perdió por aquella famosa huelga entrar a la Copa Libertadores. A lo mejor ustedes que son muy jóvenes no se acuerdan, pero en aquella famosa huelga cuando el problema que hubo entre dos instituciones, el campeonato estuvo tres meses parado o dos meses y Nacional perdió la participación en la Copa. ¿Quiere decir qué? Supercopa era, creo, ¿no? En el 92, creo. No sé si era Supercopa en aquella época, no me acuerdo si era Copa o Copa Libertadores. La verdad. Juan jugaba a Libertadores y Supercopa en la segunda mitad del año y fue en la segunda mitad del año. Pero no importa, es una Copa importante internacional. No, duro, lógicamente. Con respecto al tema del conflicto de fondo, Mujica cuando empezó a mediar, dijo, acá en realidad no deberían estar hablando estas personas, los jugadores, sino más arriba, porque acá hay un problema que está sobrevolando todo. Acá el tema es Lugano, Godín y Paco Casal. Y esos son los que deberían juntarse. ¿Ustedes creen que es así? Yo no lo puedo evaluar. La verdad, son palabras respetables del expresidente. Pero usted no se más grande del fútbol que Mujica. Y no, no, mirá que no, no te creas que no sabe, que no sabe Mujica. También, ¿eh? Sabe. ¿Daniel? Yo creo que, digo, este es un tema del fútbol, pero indudablemente sabemos que hay más cosas que están metidas en este conflicto. También quiero decir una cosa, digo, o sea... ¿Cuáles son esas cosas, Daniel? No, no, digo, hay de repente... Freddy se ríe, que querés acotar algo desde atrás. Me echó el escuchillo. Indudablemente, que está en el fútbol y que escucha, estás todo el día escuchando que hay temas por ahí que está enganchado al tema de la televisión. Lo que pasa es que hay también que tener claro una cosa. Hoy estamos todos con el objetivo de levantar este problema que tenemos. Pero levantado este problema que ojalá se levante hoy, no es que se acabaron los problemas del fútbol. No, claro. El problema del fútbol le pasa a todas las instituciones, Freddy lo puede decir, y absolutamente a las 16 instituciones de primera división. Hay un problema económico muy duro para todas las instituciones. No, y la besta sumergida. Claro. Y esto no ayuda a este tipo de cosas. Ahora habíamos hablado de las partidas económicas por este paro. ¿Tienen una cifra de cuánto se está perdiendo? Mirá, es diferente de repente cada institución. Nosotros, las recaudaciones, para nosotros, la verdad, no nos implican nada porque nosotros, digo, es un rubro que no es el que realmente nos da un ingreso importante. Yo creo que es el financiamiento. Y cuando jugamos con Nacion y Peñarol y somos locatarios, los traemos al Francini y les damos muy poquitas entradas. No les cambia. No nos cambia. Pero sí nos cambia el hecho de que es la vidriera para mostrar a los jugadores. O sea, en Defensor hace tres o cuatro fechas debutó un chico de 16 años, Facundo, mirá, metió dos goles. En racha, recortaron. Claro, en el campeonato debutaron 10 chicos que no habían jugado, no tenían minuto. Es un poco también, gracias a que tenemos una columna vertebral de otros más grandes que son los que permiten insertar a estos chicos. Y nosotros lo que necesitamos es que haya fútbol para que la vidriera esté abierta. Ahora, parece ser este conflicto un nudo importante en lo que será el futuro del fútbol y por eso también los clubes toman posiciones distintas según cuál entienden será el mejor camino para el fútbol uruguayo. Porque no es lo mismo estos días decir, como has dicho vos, Daniel, respetamos la decisión de los jugadores de tomar medidas que decir los jugadores están para jugar y los dirigentes para dirigir, como ha dicho Damiani o cosas parecidas como ha dicho el presidente de Nacional. Es decir, acá se están jugando cosas importantes y las posiciones tienen que ver con eso. No lo desconocen ustedes. Pero no son solo las posiciones en la tabla. No, no, las posiciones de cada club respecto al conflicto. Ahí está la... No es fácil, no es nada fácil. El fútbol necesita una reforma indiscutiblemente, se está trabajando para eso. Ahora están las licencias, que ya hay una comisión especializada, nombrada por el Colegio de Abogados que está estudiando las licencias de cada institución. Hay en carpeta o arriba de la mesa la reforma de estatutos, que en algunos puntos el tanque no las comparte, pero bueno, las estamos evaluando. Y hay que bajar el costo de los espectáculos. Barila, en su momento la Mutual dio un dinero para que los jugadores del tanque pudieran cobrar y salir adelante. ¿Usted tiene algún contacto con la Mutual para saber, digamos, cuál es la posición, qué tan flexibles están? Están flexibles. Yo he tenido contacto, sí, junto con el doctor de la Valle y están abiertos al diálogo y bueno, lo demuestraron hoy o lo demostraron una noche, que no solo fijaron la fecha de asamblea, que tampoco es tan lejos porque el 13 de noviembre es pasado mañana prácticamente para los términos uruguayos, sino que ahora, por lo que anoche resolvió la directiva, levantar la denuncia penal para los cinco chicos que ellos habían denunciado. Quiere decir que el diálogo hoy de mañana puede ser muy fructífero en beneficio de todo el fútbol uruguayo, ¿no? Bien, hoy decíamos también que había salido en ovación que otro de los temas es, bueno, que no renuncien pero sí elecciones anticipadas y ahí hay hasta diferencias en la fecha también. Bueno, eso es un problema de la puntual. Es un problema, sí, bueno. Eso es un problema de la identidad de la puntual. Que es otra de las diferencias que decía recién Daniel que también puede ir complicando todo. En lo que respeta mi institución estamos ajeno a ello y no vamos a dar ningún tipo de opiniones porque no nos compete la generalidad de ahí. Sí, eso fue por eso lo que yo aclaraba hoy de cuando fue el inicio del problema que nosotros dijimos claramente que respetábamos la posición de los jugadores de parar y que no íbamos a adoptar ningún tipo de sanciones y eso lo dijimos desde el primer día. No era que nos metiéramos dentro del gremio para tomar partido por una parte o por otra porque eso es un tema exclusivamente de los jugadores. Sí, algo que ha hecho Eduardo H. también hace unos días declaró, exneutal del Aux presidente nacional, decía que para él también la intención de la Mutual de estirar el conflicto era desestabilizar al ejecutivo del Aux por las diferencias que tiene con Tenfield. ¿Lo ven algo así? Yo no creo. Son declaraciones de Eduardo y bueno, creo que él las asuma por su parte. Yo no creo que la Mutual esté en esa ni la empresa ni la empresa Tenfield tampoco. Eso es lo que yo pienso. Porque acá es muy fácil hablar y acusar en los bolichos, en los barrios, este y el otro y no. La realidad está muy ajena a todo eso. Muy bien. Daniel Jablón, que es Freddy Varela, muchísimas gracias por venir. Gracias. Un placer para nosotros. Y atención porque llegó la mega promo de la TAMS.